Centroamérica En la noche Fácil Me enamoro yo Yo vengo a Luis Hernández Los ojos y sentimientos Pero no sé si no tengo nada Tratando una semana Pero no sé si no tengo nada No sé si no tengo nada Entonces me enamoro Se me enamoro Yo 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 me enamoro Tomar el riesgo ¡Cállate! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!